¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Cenasas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cenasas arriba! ¡Eh! 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 ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Cantamos, cantamos! ¡Dino! Y yo no puedo entender por qué estoy solo ¿Cómo dice que? Refugiado en la copa de cerveza ¡Salud, salud! En la copa que yo trae mi mesa ¡Muévete! Y yo llorando junto con mi copa ¡Cómo dice que? ¡Andamos con el mundo! ¡Díselo! Lloraré tomando cerveza Refugiado en ella tengo yo ¡Eso! Sírvame una copa llena El rezo nada me importa ¡Lloraré tomando cerveza Refugiado en ella tengo yo Sírvame una copa llena El rezo nada me importa ¡Omar Producciones! ¡Alfredito Mamani! ¡En toda Bolivia! ¡Con cariño! ¡Y como dice! ¡Ahora, matamos fuerte! Lloraré tomando cerveza Refugiado en ella tengo yo ¡Muévete! Sírvame una copa llena El rezo nada me importa ¡Lloraré tomando cerveza! ¡Muévete! ¡Fordán! Refugiado en ella tengo yo Sírvame una copa llena El rezo nada me importa ¡Por venir! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Como baila! ¡Hadwin! ¡Gutierrez! ¡Señora Marta! ¡Oba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Uh! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A ver todos! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Ey! ¡Pasito, pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasito, pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasito, pasito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zapatea! 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 ¡Zapatito! 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 ¡Y lo vamos a cantar fuerte! ¡Ahora! ¡No quiero que regreses, mi amor! ¡Y no es hora! ¡Que sufriendo estoy por tu amor! ¡Ahora! ¡Otro día más sin ver! ¡Guzaro! ¡Prefiero mejor! ¡Otro día más sin ver! ¡Por la muerte! ¡Orga muerte! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Siempre morce! ¡Y con la correspondencia! ¡Ahora! ¡Nos días! ¡Yudy! ¡Pachanca! ¡La señora Hilda! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Y como dice! Otro día más sin verte Si no lloro por quererte Si te quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte Sube la mano Las palmas arriba Sube la mano Las palmas arriba Yo soy Román Mamani Victoria, Arteana, Los Carriol Otro día más sin verte Si no lloro por quererte Si te quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte Por la birra Arriba la manito Las palmas arriba A ver, ¿dónde están los celulares? ¿Dónde están los celulares? Celulares arriba, le mandan a todo el mundo Todo el mundo Ahora, celulares arriba Arriba, celulares arriba, celulares arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están los whatsapperos? ¿Dónde están los whatsapperos? La mujer en sonro, la mujer en sonro, garones ¿Qué dicen? ¿Cómo lo cantamos en el sonido? Yo era muy feliz Como mi amorcito Hasta que descargo A su teléfono el whatsapp Un día se descuido Le di una conversación Supe que me engañaba Con otro amor por el whatsapp Lo cantamos fuerte, lo cantamos fuerte, dice Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa Por culpa de ese maldito whatsapp Con el fin Al amor de mi vida Por culpa del whatsapp Ella me abandonó Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Para la gente de Líneas Mundo En Lima, Perú Por ven 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 Eso Así amor Vamos, vamos Seguimos, seguimos Por ven Muévete Así Con Exo Morales Para gozar Para gozar Ahí Música 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 Música